El día iba dando sus pasos y a la hora de llegar a este partido sabíamos que nos encontraríamos con la jordada perfecta. Un día maravilloso para el partido que se viene. Soy Fernando Palomo, me acompaña Mario Alberto Quimpes. Amárrense los cinturones porque desde este estadio vamos a despegar para un partidazo de la Liga MX. Partidos como este, hay que verlos. Bueno, la verdad que es un placer poderlos acompañar en estos eventos deportivos de primer nivel. Estas son las estrellas que trabajarán para el equipo local en el partido de hoy. Vamos a sonar hasta elegantes con el 4-4-2 tipo diamante, ¿no? Bueno, no sé si será diamante o oro, pero de cualquier manera a mí me gusta que vayan al ataque. Vamos a meternos con el once de la visita. Marcelo Baro Vero estará encargado de la portería. Javier Güemes saldrá con Andrés Iniestra en la mitad de la cancha. Y jugarán con el único atacante que tiene el equipo que tenemos en cancha hoy. Señoras y señores, pasen adelante. Que arranque el partido. Ha llegado la pelota y no la puede controlar. Mantiene la pelota y se acerca. La jugada que pudo cambiar el partido, Mario, pero el árbitro levantó la bandera. Sí, lastimosamente para el equipo estaba un poquito adelantado. Y las oportunidades van cayendo de a poquito. La actuación del arquero de momento y de momento está siendo muy buena. Torres. 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 Cuidado con ese pase. Grompasi puede ser. Todo pelota en la entrada. No se puede andar regalando una pelota así. Se abre camino sin problemas Atentos que se viene ¡Gol! ¡Es el gol que abre el marcador, señores! ¡Ya hay uno en el tablero! Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva Donde el defensor queda más parado Salió, hermano, una jugada perfecta Un tiro muy fuerte de media distancia Que el arquero nada pudo hacer Y es que seguimos con el partido 1-0 Hernández Se arrepintió el árbitro que Parecía que había dado el siga-siga Y después detuvo el juego Ya le dijo Tranquilo, Camilo No le vas a dejar tarjeta No, la próxima le dice Camilo Pero al vestuario ¡Qué enorme habilidación! ¡Ojo, acá puede haber algo! Formidable el trabajo defensivo Ahora tranquilidad La bocha que cambia de dueño Hernández Pase adelante Le dijo el defensor ¡Mira esa bombeta que ha mandado! ¡El disparo! ¡El gol que necesitaba el partido ahora! ¡Apunta para más! Una lástima, Fernando Porque la verdad es que el arquero Lo había hecho muy bien Y no tiene la culpa de nada Lo que pasa es que la defensa estaba dormida El rebote fue corto Y lo aprovechó el equipo rival A veces se da A veces no Y la pizarra por ahora 1-1 Hugo Rodríguez Controla la pelota y sigue Entra bien Entra bien pero no se queda con la pelota A ver si logra aprovechar Esta oportunidad es única Si va derecho al arco Merece roja Después de esa No le quedaba otra que sacarle la roja No le quedaba otra Asume un riesgo Tirándose al piso Mario Y tiene que pagar las consecuencias Se llevó por delante al contrario Anote una de las mejores intervenciones del partido Esta puede ser buena para la contra Ojo con esta contra Necesitan defensores Con esto rompe el empate Se viene Bien hecho en esa Pero la pelota sigue viva Y han conseguido alejar El peligro era buena El árbitro que señala Que le suma un minuto al partido Ideal por un centro Busca la pelota pasada Punto hacia afuera Ahí está Alejandro el peligro Finaliza la primera parte El enojo de los hinchas locales Es una clara reacción A la roja que acaban de sacar La hinchada cree que La decisión del árbitro fue injusta Y que está influyendo en el marcador Vamos a esperar a ver lo que pasa en el segundo tiempo Se viene ya el arranque del segundo tiempo del partido Ojalá Fernando Que este segundo tiempo sea muy parecido al primero Esta jugada podría terminar en gol Y termina todo en nada Brunetta Ojo que este tiene potencial Y ahí siguen Continúan buscando el contraataque La pelota que se escapa Por el costado Hay saque de manos Javier Huymes Hay un espacio para crecer Futbolísticamente hablando Desde lo que hemos visto de este jugador En el primer tiempo No mucho Porque ha jugado bastante bien Hoy ha conseguido el gol del empate Y ahora en el segundo tiempo Con más moral si cabe la palabra Irá a buscar un segundo A mí me parece que puede terminar con algo bueno en esta jugada Ha pegado la pelota en un defensor Será córner Yo no sé si lo van a conseguir Pero si fuera por la hinchada Ya irían ganando Fernando, ¿qué querés que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo El técnico necesita gente fresca Como para hacer goles Córner al corazón del área Mandó un zapatazo fuerte Pero se olvidó de clavarlo entre los tres palos Yo creo que algo tenía que hacer Y le pegó Así, así le pegó también Está claro que para ganar un partido Hay que ocupar todos los espacios Oportunidades de gol No han sido muchas las que han creado Esta pelota puede terminar en algo peligroso Mueve la pelota de un lado a otro Busca una oportunidad Y ahí está Fue bueno lo del arquero ¡Gol! Aprovechando la ventaja En América en el campo Anotan y sin sorprender a nadie Le están sacando ventaja El oportunismo del jugador Atacante del equipo contrario Hizo lo que tenía que hacer Esperar el fallo del arquero Pero los defensas Donde estaba la defensa Por eso convirtió Lo más tranquilo que fue El partido por ahora Dos a uno Sigue con la pelota Y nos adelantamos El rival se lleva la pelota Esa pelota cruza el área Y lleva fuego El árbitro que detiene el juego Parece que fue mano Ahí va la pelota al área El cabezazo no puede ser Se ha ido por poco Cuando la pelota no quiere entrar Por más que haga las cosas bien Ella hace lo que quiere ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Correntia En el toquetío de pelota quieren abrir espacio Buenas pelotas metió Desechando el peligro Brunetta Otra pérdida de balón Javier Güemes Enorme la categoría detrás de esa pelota Buen pase para habilitarse aquí a la jugada Pero levantaron la bandera La verdad que cuesta creer Es que vive en posición fuera de juego Parate, mirá donde están parados los contrarios Ha llegado la hora de meterle un cambio este partido Quedan ocho minutos por jugarse Javier Güemes Bueno muchachos ya les avisaron desde el banco Hay cinco minutos apenas en el reloj del árbitro Para que el partido se termine Y para que ustedes lo empaten Ahí se viene este avance Con grandes posibilidades Ahí llega el centro Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Ahí la entrega de nuevo Formidable lo que ha hecho este defensor tapando el cintro Tres minutos más le está sumando el árbitro Escuchá Fernando Cómo anima a su equipo para buscar el empate Nada, sería mejor que un contraataque en esta situación Atentos con esto Que es claro ocasión de golos Tres manos del arquero Hay un centro tomando Y en qué momento Este arquero Corner al corazón del área Y bueno con esto se acaba Nada se le puede agregar a una hinchada Que está totalmente en brunca Y bueno La decisión del árbitro No estaremos de acuerdo Ni estará de acuerdo el público Jugar con uno menos Es bastante complicado Vaya partido que ha jugado este muchacho Hoy ha salido como el chico de la portada Definitivamente un encuentro memorable Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó dos goles Y el equipo ganó Después de comenzar más que se ajusté para la vendrede Aquí la diferencia de los colegios Y el equipo dimensionado Y el equipo tactical moving